¡Manda la cámara! ¡Manda la cámara! ¡Saludad, saludad, saludad, saludad! ¡Era se va por ser un sinférico! ¡Oye, oye, oye! ¡Saludad arriba! ¡Saludad arriba! ¡Oye, oye, oye! ¡Uy, oye! ¡Uy, oye! ¡Uy, oye! ¡Uy, oye! ¡Uy, oye! ¡Siento el toque ya que sonríbe! ¡Oye, oye, oye! ¡Venga, se va por ser un sinférico! ¡Yo voy, voy, voy! ¡Haciendo lo que ella me pide! ¡Yo voy, voy, voy! ¡Por empuela que siempre quise! ¡Yo voy, voy, voy! ¡Cero peor glado en suymel 여! ¡Yo voy, voy, voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!